Hola youtuberos, bueno de vuelta, seguimos mostrando, hacemos un giro, por supuesto hay más juegos y allá creo que están haciendo unos arreglos a la tubería, así que bueno vamos a dar una vuelta para después emprender el viaje a nuestra vivienda Bueno youtubers, yo creo que el primer video me va a costar mucho subirlo porque en realidad yo tengo hasta un límite de 15 minutos y bueno me pasé la mano, se me fueron a 14 minutos, un juego de ajedrez se me fueron hasta 14 minutos, así que creo que el primer video voy a tener que acortarlo no se como, pero lo voy a tener que acortar con algo yo creo que el Breal me va a servir para eso el Breal, el Sonys Pro el Windows Movie Maker en fin pero por supuesto vamos a seguir mostrando, vamos a seguir viendo ya muy poco vamos a ir viendo parte de la ciudad pero ahora quiero que vean esto paso al volumen están reparando parece los apersores de agua, parece que lo están arreglando pero esto de noche queda muy bello vamos a dar una vuelta ahora por por la avenida esta es la Presidente Castillo ahí al frente era el ex R-17 ahí era el ejército obviamente ahora hoy por hoy convertido en el CAPE donde están la mayoría de todos los organismos principales ayuda directa, ayuda al niño en fin oficina de derecho de la mujer, derecho del niño pues joder hombre yo he venido de España y no me han dado ningún derecho como todos conocen como todos conocen yo me hago yo llega porque se me da la gana y al que no les guste bien y al que no también ya sabe como les decía esta avenida que estamos viendo de frente la Presidente Castillo y ya vamos a ir a la escuela vamos a ver esa intersección ahí por supuesto que les quiero regalar les quiero regalar una vista de las montañas de la provincia de Catamarca porque prácticamente esto es impresionante las montañas están prácticamente de frente para que vean están están de frente si son grandes se pueden ver hay provincias de la República Argentina que son bellas pero yo creo que esta supera toda si bien hace un tiempo fui de viaje a Santiago del Estero Córdoba Córdoba es una ciudad muy muy bella muy grande pero lástima que por su peatonal cuando vas caminando tienes que ir arrastrándote en medio mundo me da permiso nomás pero en esta no en esta es muy tranquila acá es el aire es muy muy puro y bueno seguimos viendo una vista de frente del R-17 ex mejor dicho allá se puede ver prácticamente de frente le voy a dar el zoom lo que es la belleza de la montaña que es prácticamente gigante descanso un poco el brazo joder hombre estoy descansando el brazo porque me duele estoy cansado joder coño jeje ya si mañana a la mañana también estoy al divino cohete aunque no creo porque tengo que desarmar mi cuarto para ya comenzarlo a pinturear bueno les sigo mostrando allá una belleza impresionante ya vamos a llegar a la intersección de avenida Belgrano y Alem que es para donde yo vivo para el Alem y allá por supuesto en la esquina hay una buena cantidad de organismo uno de los más importantes es el círculo policial que recordemos un poquito el círculo policial hace un par de años mantenía una deuda muy grande con el estado o sea con la provincia y obviamente tuvo que vender las canchas tuvo que vender parte de su predio que no tuvo que vender parte de su predio para obviamente pagar las deudas vamos a ir viendo de a poco que no y por supuesto la última vista del ex R17 que mira tía que si recordamos un poco el ex R17 el ex R17 fue el primero a estar en Malvina bueno acá se cerró sigamos ya estamos llegando a la intersección de Presidente Castillo y Alem obviamente que de acá para allá ya es la avenida Belgrán acá tenemos la escuela José Alcina Alcobert polimodal allá al fondo ahí está el parque Anquiroga obviamente mi palabra es una promesa cumplida acá les traigo la intersección Presidente Castillo Belgrano y Alem ahí al frente se encuentra el monumento a Malvinas que obviamente vamos a cruzar para ir a verlo ahora dentro un momentito seguimos el monumento a Malvinas Surf